Gracias Antonio Solans y Vicente Alcaide por esos apuntes de actualidad y tiempo ahora para la tertulia. Nos acompañan hoy José Luis Corral, historiador, Fernando Ledesma, diputado del PP en funciones en las Cortes de Aragón y Miguel Zandundo, analista político que nos ha tenido un poco desasistidos estas últimas semanas pero por fin se reincorpora. Afortunadamente, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a los tres. Teníamos hoy ese macro debate de Heraldo de Aragón con los candidatos a la alcaldía, ocho candidatos, poco debate. Ya sabemos que al final acaban siendo más tecnólogo que debate. Viene siendo habitual en todos los que hemos presenciado hasta ahora en la campaña y lanzó de nuevo la pregunta de la que hablábamos estos días. ¿Se consigue conectar con la ciudadanía con estos debates o se desconecta y se provoca precisamente todo lo contrario al objetivo? Lo analizamos ahora. También de campaña. ¿De qué hablaremos? Del PSOE que parece un poquito nervioso estos días. El otro día Javier Lambán, presidente del gobierno de Aragón, se refería al candidato a la presidencia de Ciudadanos indicando que el chico de Ciudadanos no tenía ni puta idea al hilo de unas gestiones de colaboración con China. Luego pedía disculpas públicamente pero ahí quedaba. Es una expresión un poco impropia del presidente y nada habitual también. Pero bueno, estos días supongo que tienen mucha tensión. Y también se respira mucha tensión con Pilar Alegría. La candidata a la alcaldía de Zaragoza. Ayer se metió en un rifirrafe con Jorge Azcón, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular acusando de no haber colgado el programa electoral cuando realmente el programa electoral estaba colgado. Hoy mismo en el debate que antes les comentaba de Heraldo de Aragón directamente Pilar Alegría ha tenido una intervención. Su primera intervención ha sido para manifestar su malestar y disconformidad. con compartir debate con un partido refiriéndose a Vox que por ser mujer considera que debería estar en la peluquería pintándose las uñas en vez de estar ahí debatiendo con el resto de candidatos. Viene pisando fuerte Pilar Alegría. ¿Es necesario esta tensión? ¿No? Lo vamos a ver con nuestros invitados de hoy. Ya les he presentado. Empezamos por esta reflexión rápida sobre los debates. ¿Conectamos o desconectamos los ciudadanos? José Luis. Bueno, yo vi este pasado martes el debate entre los candidatos al gobierno de Aragón. Entre los ocho candidatos más importantes, por lo menos con partidos más relevantes, al gobierno de Aragón. Y aguanté todo el debate quizá para problemas mentales que luego no dormí demasiado bien. Pero me da la impresión que los candidatos llevan, y esto ocurre siempre, no solamente en los debates municipales, en los autonómicos, también los nacionales, llevan su imaginario, llevan su ideario, lo van soltando como una especie de mantra, y de vez en cuando, como en el caso de Lambán, se lanzan unas pullas unos a otros, ¿no? Pero me da la impresión que no es lo que el ciudadano espera de estos debates. Fernando. Bueno, la verdad es que los debates a siete fuerzas, a ocho fuerzas, son muy difíciles de animar, porque al final tienes que tener, y más en una televisión pública, que tiene unos, por ley, tiene que respetar una proporcionalidad, etcétera. Es decir, que al final es el único sistema posible en un debate a ocho es darles un ratito a cada uno de cada tema. Es decir, es muy complicado. Otra cosa es que sería necesario, y yo creo que es donde sí que hay, las audiencias lo demuestran, los cara a cara. Y como si me apures un debate a tres, a lo mejor forzando a cuatro, pero, es decir, los cara a cara son los que realmente tienen un interés mediático, y un interés que realmente la gente se engancha, las audiencias, cuando alguna vez se ha hecho un cara a cara, las audiencias se han disparado. Se han disparado, sí. Entonces, pero bueno, pues esto, es decir, Jorge Azcón, el Ayuntamiento de Zaragoza, está pidiendo a gritos un cara a cara con Pilar Alegría, y Pilar Alegría, pues, se niega, porque evidentemente no hay color entre un candidato y otro, y sí que se dedica a intentar ahuyentar o llamar al miedo con el voto de Vox, es decir, a intentar movilizar a la izquierda diciendo que viene Vox, la otra derecha, que yo como mujer tendría que estar en la poluquería, es lo que dicen. Es decir, ese es un intento que tiene Pilar Alegría, de llamar, de movilizar a la izquierda, porque queda al grito de que viene el lobo, simplemente no es otra cosa. ¿Por qué? Porque ella misma es incapaz de hacer propuestas que sean interesantes para los ciudadanos, para Zaragoza. De hecho, es que es incapaz de encontrar un programa electoral en la web, con lo cual ya nos dice todo, no solo de Pilar, sino de su equipo. Bueno, yo coincido, los debates a ocho valen para poco, pero como los medios, en muchos casos, como los medios que son públicos, en este caso, que es la que ha organizado los debates, tiene que ir con unos tiempos tactados, ya bien ser los cronómetros y tal, como eso es así, nosotros yo creo que los televidentes tenemos que hacer el ejercicio que queremos y que apuntaba Fernando. Es decir, queremos un cara a cara entre dos candidatos. Aquí no nos engañemos. Dos personas pueden ser presidentes del gobierno de Alagón, dos personas pueden ser alcalde de Zaragoza. Una tercera sería una sorpresa en cualquiera de ambos sitios. Lo que tenemos que hacer, por lo menos lo que yo hago, en el rato que soy capaz de aguantar un debate de estos, que es bastante tostón, tengo que decirlo, es intentar ver solo los candidatos que me interesa, porque sé que son uno u otro el que va a llegar. Es decir, todo el oropel y la pompa que va alrededor de los dos candidatos con mejor o peor preparación, con más astucia o menos astucia, o más lenguara, o menos, yo lo intento dejar fuera. Y me centro en los dos reales que se enfrentan entre sí con seis invitados que están acompañando, pero realmente hay que ver y analizar qué es lo que están diciendo. Porque, claro, luego lo pasas a papel los versos que están contando y te llevas las manos a la cabeza, en algún caso, de lo que están diciendo, porque no sé si son conscientes de dónde nos quieren meter a los zaragoneses, en un caso o a los zaragozanos en otro. Por ejemplo, hablan del tranvía, o sea, es una segunda línea del tranvía, que es una cosa, en fin. Bueno, en lo que estás diciendo hay otro asunto, por ejemplo, lo hablábamos ayer en nuestra tertulia. En el mitin central del Partido Socialista, que vino Pedro Sánchez hace el lunes, por la tarde, se reivindicó el centro, la centralidad. Claro, esto no deja de ser una sorpresa, porque ahora también el Partido Socialista reclama el centro. O sea, por favor, ¿quiénes son de centro y quiénes de izquierda y quiénes de derecha? Bueno, es verdad que el centro, en esta campaña electoral, está siendo un valor político reclamado por mucha gente. Todos van al centro, todos quieren viajar al centro. No sé si es un mensaje demasiado claro para los electores, porque eso del centro es algo bastante relativo. Tan relativo que está equilistante, al parecer, entre izquierda y derecha, pero nadie quiere ser totalmente de derecha, salvo Vox. Nadie quiere ser totalmente de izquierda, salvo quizá Izquierda Unida y algunos grupos de Podemos, y en cambio, el centro es la demanda de todos. Siempre se ha dicho en este país que quien gana el centro, gana las elecciones. Ocurría cuando el PP se escoraba hacia el centro, o cuando lo hacía el PSOE, que renunciaba a su programa máximo, ese que todavía está ahí, en el carnet de los socialistas, y se escoraba o se inclinaba hacia el centro. Bueno, por ello está reclamando todo el mundo en el centro. Y la moderación, que a mí me parece bien, evidentemente, que la gente reclame moderación, pero tanto no. Bueno, si atendemos a los análisis que hace el CIS, periódicamente, que no solo hace encuestas de intención de voto, sino que hace también encuestas de lo que opinan los ciudadanos, sobre temas muy puntuales, y además pide que, oiga, usted clasifíquese entre 0 y 10, siendo el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, o al revés, no acuerdo exactamente cómo puedo decir. Es decir, el caso es que sí que sale que la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los españoles, estamos entre el 3,5-4 y el 6,6. Es decir, estamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, dice el CIS, reiterada vez. Es decir, reiteradas veces. Estamos en el bloque central, entre los cuatro puntos de en medio, digamos, de la escala del 0 a 10. Con lo cual, pues al final eso demuestra que, algunas veces porque se moviliza más un lado, otras veces porque se moviliza más el otro, pero al final siempre estamos en el entorno, en los posicionamientos de centro. Los extremos son siempre muy peligrosos, sobre todo para aplicar en política. Y ahora estamos viendo que han llegado extremos, gente nueva en la política, que está muy bien ir refrescando. Es decir, que se vaya refrescando la política y no siempre los mismos, que vaya habiendo cierto relevo. Lo que pasa es que llegar a candidato para ser alcalde o para ser presidente de una comunidad autónoma sin haber estado previamente un tiempo conociendo los problemas de la ciudad o de la comunidad autónoma, pues hace que, de repente, se van a fichar gente de fuera que no tiene experiencia en la política. Que no digo que tenga que tener 20 años de experiencia, pero que haber estado, al menos, la legislatura anterior, trabajando y conociendo esos problemas, hace que nos, pues bueno, que haya gente que tengan un profundo desconocimiento, que en los debates propongan ideas que o unas veces son evidentemente imposibles u otras veces son cosas que ya están aprobadas en el Parlamento. Además, votadas por su propio grupo parlamentario, como es el caso del candidato de Ciudadanos, que propone cosas que ya se han aprobado, que ya existen, y que además su propio grupo parlamentario las ha aprobado. Es decir, las ha votado. Y dicen, bueno, ¿y usted dónde estaba? Fernando, ya no es solamente falta de experiencia, que evidentemente, si alguien no tiene experiencia, alguna vez tiene que empezar. Y temeridad. Bueno, efectivamente, el otro día, en el debate, el martes pasado, en el debate que yo estuve viendo y escuchando en la televisión aragonesa, es que había candidatos que tenían una deficiente preparación, independientemente de su experiencia, ¿no? Hay gente que es joven y no tiene experiencia, es normal, hay gente que es más mayor y por lo que sea no ha participado en política activa hasta ahora, yo a mí no lo veo demasiado relevante, ¿no? En su día, ninguno de los grandes políticos que gobernaron este país tenían experiencia, como es obvio, nadie la hace sabiendo. Pero la falta de preparación y cierta temeridad de algunos sí que me parece preocupante. Bueno, Alí, lo que dicen los dos compañeros de Tartula, si nos centramos en el candidato de Ciudadanos, por ejemplo, y es un comentario que yo he oído en entornos del PP, es decir, no es lo mismo contar las cosas que pasan que vivirlas o participar. Es la crítica, un mordaz que se le hace a Daniel Pérez, candidato, a Daniel Pérez, periodista, que es otra faceta en la cual se puede hablar, fuera parte de lo que es este tema, ¿no? Pero en cuanto a la centralidad, que es lo que arrancaba esta pregunta, yo creo que la centralidad es una cosa etérea que se pone en valor en las campañas electorales. Es decir, durante el grueso de legislatura hacemos una distinción todos, entre izquierda y derecha, básicamente, entre mucha izquierda, que ha sido más tradicional, que hubiera más actividad en la izquierda que en la derecha, porque Ciudadanos es relativamente joven para poder marcar una tendencia, y vos está recién llegado, quiero decir, se ha asimilado al PP derecha y todo lo demás era izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de buscar votos, como los votos estaban muy cautivos, hay que buscar un elemento nuevo que es la centralidad. La centralidad nadie la quiere definir, más allá de lo que decía José Luis, la distancia entre dos puntos, izquierda y derecha. Pero es que la centralidad hay que verla luego en los programas. Hay partidos que son liberales, hay partidos que no son, hay que hacer un tipo de economía, otro tipo de economía que promueven otros. Es decir, uno se puede definir de centro, pero tiene que acompañarle luego las líneas políticas que quiere. Tú puedes ser de centro y puedes ser liberal. Pues hombre, habrá muchos matices para llegar ahí. Pequeño apunte, es decir, las elecciones del próximo 26 de mayo son para elegir quién va a intentar resolver los problemas en el caso de la ciudad de Zaragoza. Los cotidianos. Claro, la limpieza de las calles, la iluminación, el tráfico, el transporte público, los parques y jardines mantenidos. Es decir, algo más allá que ocurrencias que han llevado a Zaragoza a un desastre después de 16 años de gobiernos de izquierdas y los cuatro últimos de gobiernos de ultraizquierda. O sea, quieres decir, Fernando, que con el Viva España y nada más no se limpian las calles. No, es que efectivamente, con el Viva España y nada más no se pueden limpiar las calles. Tiene que haber candidatos que conozcan muy bien los problemas de Zaragoza. Y es que estamos hablando, y en temas de la comunidad autónoma, del centro de salud. Es decir, tienen que saber, y hay muchos candidatos que no saben qué centros de salud hay, ni cuáles tienen problemas, ni los que se están construyendo o terminando de construir o están eternamente prometidos y no se construyen. La sanidad, los hospitales, los hospitales de la periferia de Zaragoza, me refiero a todo Aragón menos Zaragoza, son un desastre porque no hay especialistas. Porque el gobierno de Aragón ha sido incapaz de invitar a esos especialistas a que quieran aceptar ir a los hospitales de Teruel, a la Alcañiz, aparte de la construcción abandonada que están. No quieren ir, también es cuestión de que no quieren ir. Claro que no quieren ir. Habrá que incentivar. Habrá que incentivar. No quieren ir porque si a ti te dan una plaza en Teruel, a lo mejor estás ahí, tienes que estar ahí 10 o 15 años. Igual si haces que un especialista esté en Teruel y diga, oye, dos o tres años para que puedas promocionar en tu carrera, pues a lo mejor sí quieren ir. Es una cuestión de gestión pura y dura. No quieren ir al territorio. El hospital San Jorge tiene unos problemas en Huesca terribles. El de Jaca, hay muchas voces que lo quieren hasta cerrar. El de Barbastro, un problema de especialistas, terrible. Y luego ya las construcciones del hospital, el nuevo, teórico, el nuevo hospital de Alcañiz está ahí la obra abandonada. En el centro derecha, antes la derecha era el centro derecha, tenéis una obsesión realmente por lo público. Estáis ahora, por ejemplo, ahora estás planteando inversiones en lo público, cosa que luego en vuestros programas electorales y en vuestra práctica política no lo hacéis. Es una contradicción en los términos tremenda la que tiene la derecha en este país. ¿Cómo que no? Pues es que se han construido, se han construido, cuando hemos gobernado, se han construido, mira, el hospital de Alcañiz lo dejamos todo a punto, ya, excepto la firma. Pero resultó que las elecciones, si estaba ya licitado para empezar a construir, simplemente no se había firmado el contrato porque las elecciones dieron que no íbamos a gobernar y por decencia política Luisa Fernanda Rudi dijo, yo este contrato no lo firmo porque los muebles que entran... Sí, sí, perdona, es que esto no pasa. Perdona, por decencia política Luisa Fernanda Rudi no quiso firmar ese contrato. Ya estaba licitado y ya sabía quién era el ganador, simplemente faltaba la firma y no se quiso hacer porque ya dio el resultado que no íbamos a gobernar y dijo, hombre, por decencia política no puedo firmar ese contrato. Cosa que no ha pasado en muchos otros contratos. En el 11 nos encontramos varios contratos firmados que hizo, sí, sí, que hizo, que firmó, sí, señor, firmó Eva Almunia en funciones. Ya se sabían las elecciones, ya sabían que gobernaba el PP y adjudicó contratos en la Carte V para cuatro años. Adjudicó la telefonía de todo el gobierno de Aragón también para cuatro años sabiendo que... No digas las cosas que habéis hecho exactamente lo mismo. Por favor, Fernando, no digas cosas que no son así. Pero eso no es cierto. El hospital de Alcañiz es claramente el ejemplo principal de lo que pasó. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos cuatro años después y está la obra del hospital de Alcañiz abandonada. Abandonada. Con dos operarios para que no digan jurídicamente que no han abandonado la obra de la constructora. Eso es lo único que está pasando en Alcañiz ahora mismo. No podéis decir más para tener razón. La derecha hace siempre lo mismo. Cuando está en el gobierno evita inversiones públicas y esto es así. Facilita el negocio privado absolutamente en todo. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. La gestión privada de los hospitales donde se ha hecho más es en Andalucía por el Partido Socialista. Yo te estoy diciendo modelos genéricos. Es que en Andalucía el gobierno socialista ha gobernado desde la derecha. Por cierto, con alianza con Ciudadanos. Desde la derecha casi siempre. Una cosa es por eso está 40 años. Que un gobierno... Bueno, eso la culpa la tendrán los andaluces y el Partido Popular que no ha sabido plantear una alternativa en esos 40 años. Y cuanto lo ha planteado ha sido gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox. Será la culpa del Partido Popular, no del Partido Socialista que ha gobernado 40 años porque los andaluces así lo han pedido. Aplicando políticas de derechas dices tú. Aplicando políticas de derechas. Efectivamente. Con lo cual estás dando la razón que las políticas de derechas son positivas y necesarias. No, no he dicho eso. Eso lo dices tú. Te estoy diciendo que el pueblo español a veces vota a unos partidos que plantean en sus programas electorales unas políticas y luego hacen lo contrario. Por cierto, el pueblo español tiene una memoria muy flaca. Se olvida enseguida. Como es obvio. Hombre, claro. Hay ejemplos ahí cercanos. Después de las luas a Rubalcaba este pasado fin de semana. El pueblo español lo olvida con una rapidez pasmosa. Sorprendente. En algún caso sonrojante. Lo que sí a la intervención de Fernando yo quería hacer un matiz en cuanto a los candidatos que hablamos de candidatos si están preparados si no conocen la vida institucional. Yo haría una diferencia en candidatos. Es decir, el candidato que concurre en las elecciones y a la fortuna de lo que los ciudadanos los votantes quieren obtiene un resultado y desaparece. Y otros que llegan y están en un sitio. Efectivamente. Luego hay que ver en esos cuatro años qué ha hecho. Y qué ha hecho de verdad. Ahora tenemos una herramienta que es muy fácil de controlar que son las redes sociales. Hay candidatos que no sacan el resultado que piensan o que creen y estiman o lo que sea no dan muchas explicaciones y desaparecen de las redes sociales de todo y dejan de existir hasta tres años y seis meses después que vuelven a intentar engancharse para reciclar. Es decir, y ese conocimiento el que decía Fernando se hace día a día estando o no dentro de las instituciones como equipo de gobierno o como oposición. pero es que es necesario porque se dio el caso el año pasado en el ayuntamiento de Zaragoza la pasada legislatura de concejales que no sabían ni entrar al ayuntamiento. No sabían ni entrar. Ya no es lo que tienen que hacer ni entrar ni cuáles son las dependencias. No saben nada. Es que eso es muy duro porque toda la ciudad tenemos el derecho a votar y poner a quien nos parezca en nuestra conciencia que es mejor nos va a administrar mejor. Pero hombre, tendrá que haber un mínimo. Es decir, no puede ser el primero que llegue o que los partidos lo propongan. Se supone que tiene que ser un tío capaz. Pero es que la democracia es así. Que no sé cómo se mide. La democracia y más esta democracia de partidos que algunos llaman partidocracia consiste en que los partidos eligen a sus candidatos y luego el pueblo español elige a esos candidatos que ha puesto el partido. Y si no, si no se está de acuerdo con esto y parece ser que hay algunas voces que están de acuerdo que los partidos planteen listas dentro del partido. Pero claro, eso a la casta política de toda la vida no interesa. No interesa porque a lo mejor el líder correspondiente no salía de generalista. A la de toda la vida ya los recién llegados tampoco. Es que los recién llegados ya los considero de toda la vida también como ha escrito muchas veces. Mira, en el Senado son listas abiertas y siempre sale el mismo resultado. El orden que te presenta la papeleta. Bueno, nos estamos metiendo ya en nuestro debate recurrente. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias a los tres por acompañarnos y a ustedes también. Gracias por seguirnos. Les dejamos ahora con la actualidad nacional con Juan Pablo Polvorinos. Pero volvemos mañana a la una en Radio Aragón y la Tletv. No falten.